Hola amigos de Fundación Tortilla, hoy estamos aquí en el Tianguis Alternativo de Puebla y estamos aquí con los productores de Yahuatl, que son los que producen estas conchas de maíz, tortillas, tostadas y además galletas y pinoles. Y estamos con Elizabeth del Rosario. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Bien, gracias. Oye Elizabeth, platícanos qué productos son los que traen ustedes a vender y qué días se ponen aquí en Puebla, en el mercado. Aquí en Puebla solo estamos los días sábados y solamente traemos lo que es galletas de maíz azul, tenemos conchas de maíz azul. A ver, galletas de maíz azul, ¿son de pinole o son? El pinole en sí es maíz azul tostado, de ahí extraemos nuestro material, o sea nuestra materia prima es el maíz azul y ahí hacemos la elaboración de galletas, después de conchas, hoy nos trajimos también tenemos panqués, también son de maíz azul. Todo es con harina, las conchas no son con trigo, son con... No, todo es con harina de maíz azul, también tenemos tortillas y algunas veces traemos lo que son tlacoyos, también son hechos de maíz azul y son rellenos de frijol ayocote. Ok, y todos estos compañeros, me dices que esos compañeros de Potextli son compañeros que se dedican también a la elaboración de totopo, totopo, tostada, nachos, totopo, tostada, nachos, todos con maíz azul. Todos con maíz azul. Del mero bueno, porque ahora sabías que ya están pintándonos nuestras tortillas y nos están pintando las tortillas de azul. Pues sí, pues este es nuestro material. Pero miren, este es el maíz con lo que se hace. Y ese maíz se siembra ahí en Ozolco. Sí. ¿Dónde está Ozolco? Está por las faldas del volcán Pobocatépetl. En las meras faldas del volcán Pobocatépetl. Sí. Perfecto, muy bien. ¿Qué día se ponen aquí, Elizabeth? Los días sábados. ¿Sábados de qué hora a qué hora? De nueve y media a tres de la tarde. Ok, y es en la calle... Este... ¿Dalias, creo? Dalias, sí. Dalia, ¿no? La calle Dalia, ¿no? Sí. Ahorita aquí ponemos la dirección del mercado y pues ya saben dónde encontrarnos. Miren, aquí está el mercado, se pone todos los sábados, hay diferentes productores, poblanos de muchos productos. Y además tienen aquí un huerto muy bonito, miren nada más, qué bonito huerto. Pues muy bien, pues muchas gracias, Elizabeth. Ya saben, si quieren buscar buenas tortillas, vengan aquí al Tianguis Alternativo de Puebla. Claro que sí. Ándale pues, gracias, Elizabeth. Sí, hasta luego.